Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos pasajes de nuestra historia que vienen a demostrar que el nuestro es un legado heroico y lleno de grandes hazañas. La verdad es que solamente así podemos entender 400 años de Imperio Español. Un legado que todos debemos conocer y defender y discutir frente a aquellos que dicen que la nuestra es una historia plagada de fracasos o de errores. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y debemos decirles que el caso Ábalos sigue coleando. La verdad, ¿qué hacía el ministro de Transportes reuniéndose a escondidas con la vicepresidenta de Venezuela? ¿Por qué mintió y negó que se hubiera producido ese encuentro? ¿Por qué después, cuando no tuvo más remedio que aceptarlo, dijo que fue solo un saludo protocolario? Delsi Rodríguez, la número dos del régimen de Maduro, tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por violaciones flagrantes de los derechos humanos en su país. ¿Qué hace un ministro del gobierno de España con ella? Diversas fuentes han apuntado a que la vicepresidenta venezolana viajó a España con intención de reunirse con el propio Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Sin embargo, presidente y vicepresidente, advertidos de que podrían cometer una ilegalidad al reunirse en España con alguien que tiene prohibida la entrada, optaron por una solución más discreta, enviar a un emisario para mantener ese encuentro a escondidas. El elegido fue José Luis Ábalos, que siempre podría argumentar que había ido a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con el que tiene amistad y venía a nuestro país para asistir a Fitur, pero mantuvo una reunión de 25 minutos con ella. Según publica OK Diario, Delsi Rodríguez es la responsable de repartir los petrodólares que Venezuela destina al movimiento bolivariano en todo el mundo. Hija del dirigente marxista que fundó la Liga Socialista, dirigió puntos internacionales en el Ministerio de Petróleo y Minas, del que dependía PDVSA, la petrolera estatal de donde proceden los fondos para financiar el movimiento bolivariano. Ya este periódico relacionaba ayer esta visita con los fondos que dirigentes de Podemos hubieran podido recibir no solo de Venezuela, sino también de Bolivia, Ecuador y Uruguay. Desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que su partido piensa llegar hasta el final de este asunto, sordido e ilegal a través de una comisión de investigación. En su opinión, es una indecencia que Ábalos se reúna con una torturadora y corrupta que tiene la entrada prohibida en Europa. De una indecencia inexplicable lo que ha hecho este gobierno y está haciendo en sus relaciones con el régimen dictatorial, narcoterrorista del señor Maduro y específicamente con la señora Delsi Rodríguez, que insisto, es una torturadora corrupta de ese régimen. Lógicamente, hoy, martes, a la ministra portavoz, después de la reunión del Consejo de Ministros en la habitual conferencia de prensa, la han bombardeado a preguntas acerca del caso Ábalos. Ella se ha escapado con evasivas, con lo que los periodistas, uno tras otro, le han ido repitiendo las mismas preguntas que ella no ha contestado. Buenas tardes, ministra. Quería hacerle una serie de preguntas muy concretas sobre el episodio que tuvo lugar la semana pasada. Unas preguntas muy concretas, sí. Bueno, como el resto de mis compañeros, tampoco. Me gustaría preguntarle, ya que no se abordaba en la exposición inicial, desde cuándo conocía el gobierno que la vicepresidenta de Venezuela iba a venir a España a ese avión, porque ha habido versiones contradictorias. ¿Qué crisis diplomática frenó el señor Ábalos y qué gestiones hizo para frenarla? Si la vicepresidenta Rodríguez manifestó su deseo de estar en Fitur o reunirse en Madrid con algún miembro del gobierno hasta que saliese su avión. ¿Y por qué no se deportó a Delfi Rodríguez en el primer vuelo a Caracas, tal y como establece la normativa europea? Gracias. Sí. Decirle, en primer lugar, que como este gobierno y como el propio presidente Sánchez ha trasladado en las afirmaciones que hizo con motivo de esta cuestión, lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país. La señora Rodríguez no pisó suelo español y, por tanto, se cumplió a rajatabla con las indicaciones, con las instrucciones que, como país miembro de la Unión Europea, teníamos marcadas. En tercer lugar, también decirle que todos los asuntos diplomáticos se llevan con absoluta discreción. Buenas, gracias, ministra. Me gustaría reiterar las preguntas que ha hecho mi compañero y que nos ha respondido sobre qué crisis diplomática se evitó en concreto. Es una crisis diplomática con la Unión Europea, con Venezuela. Si tenían conocimiento de que la vicepresidenta venezolana realmente quería ir a Fitur o tener una reunión con algún mandatario español, ¿y por qué no se tomó ninguna medida en ese sentido? Las mismas preguntas que ha hecho mi compañero. Gracias, ministra. Yo le quería preguntar qué pudo llevar a pensar a la vicepresidenta de Venezuela que podía viajar hasta España, hacer escala aquí, y entiendo que pisar suelo español conociendo cómo conocía las sanciones de la Unión Europea. Y también, si después de este incidente, de que haya tenido que evitar el ministro Ávalos esta crisis diplomática, el Gobierno español ha trasladado de alguna manera su malestar al Gobierno venezolano por la haberles puesto en esta tesitura, en esta difícil situación. En relación con la primera cuestión, créanme que me es imposible ponerme ni en la cabeza, ni en las intenciones, ni en ningún tipo de objetivo que la propia señora Rodríguez tuviera previsto en su viaje. Hemos tratado de resumir la divertidísima rueda de prensa de esta mañana, en la que constantemente salía el siguiente periodista y decía, permítame que reitere las mismas preguntas que mi compañero, al cual no ha contestado así una y otra vez, una y otra vez, para que al final la ministra no haya contestado absolutamente a nada, y lo único que nos haya dicho es que Ávalos, eso sí, resolvió y solventó una crisis diplomática que parecía que era el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Juan Antonio, ¿y qué? Pues aquí, primero un comentario un poco jocoso, pero que la verdad, esto es un país de cotillas, o sea, se va el ministro a dos de la mañana y a la madrugada y ya hay alguien llamando, que está aquí el ministro, un país de cotillas. Afortunadamente, es la libertad de una sociedad democrática. Sí, pero es cierto, pero también es verdad que en cuestiones diplomáticas y demás, estas situaciones no son tan anormales, hay veces que hay reuniones de secretas que están fuera de los focos, porque tienen que ser así. No deja de ser extraño que un ministro salga a la una de la mañana, a la madrugada, hacia el aeropuerto de Braxas para verse con alguien en la zona internacional, lo que se llama zona de tránsito, porque efectivamente no puede pisar suelo español. Esto es, hay mucha discusión jurídica, pero se considera que hasta que tú no pasas el control de pasaporte, no has entrado en territorio nacional, ¿vale? Es decir, aunque ya digo, hay mucha discusión jurídica al respecto. Hay que considerar que el mero hecho de pisar el suelo, aunque sean zonas internacionales. Sí, pero fijaros, por ejemplo, esto puede pasar, hemos visto casos recintos, el caso de Snowden cuando llega al aeropuerto de Moscú, él no puede pasar. Tiene que quedar ahí varios días hasta que le dan permín, le dan una historia de residencia para que pueda pasar. Es decir, digamos que hay una experiencia creada respecto a las zonas de tránsito internacionales, en las cuales no estás, estás bajo el derecho del Estado donde reside, pero de una forma un poco suigénita, lo que se llama Limes. Lo cual vale para las escalas de vuelos. Pero esto era un vuelo destino a Madrid con una intención clara en Madrid, que era reunirse con alguien. Efectivamente, aquí lo que está claro es, eso sí que ya puede decir a baros lo que quiera alguien que quiera, que evidentemente no viene la vicepresidenta de un país soberano con el cual tenemos relaciones diplomáticas, ojo, y es la vicepresidenta, y aterrizaje es para reunirse con alguien para tratar algo, eso está claro. Por eso a mí esa actitud de la derecha de empezar a soltar que si es una torturadora, que es una criminadora, esto no arregla nada, es decir, es la vicepresidenta de un país soberano con el cual tenemos relaciones diplomáticas. Y evidentemente esto era una reunión que no estaba en agenda, una reunión secreta, secreta. Sí, pero de una dictadura a la que la Unión Europea considera como flagrantes violaciones a los derechos humanos. No, el señor Sánchez habrá reconocido lo que quiera, pero el embajador, no le ha quitado las credenciales al embajador de Venezuela en Madrid. Por lo tanto, desde el derecho internacional, Venezuela, el gobierno del señor Maduro, sigue siendo el gobierno legítimo a efectos políticos aquí. Reconozca al señor Sánchez a quien quiera. Le reconoció a Guaidó, le reconoció a Guaidó. Sí, sí, pero la verdad es que el embajador, el embajador de Venezuela en Madrid es el del señor Maduro. Vale, de acuerdo, pero no es ese el tema de la discusión. Exactamente. Entonces, la cuestión es que lo que nos interesa es saber, lo que tienen que explicar, no es todo el ruido este alrededor de que se entró, que se pisó, que se no cae. ¿A qué venía? ¿Para qué ha sido? Pues por eso le han preguntado todos los compañeros periodistas hoy en el Consejo de Ministros a la ministra, portavoz. ¿Y te ha contestado a ti? Pero pregunta muchas cosas que son ruido. Oiga, ¿qué crisis diplomática? Eso es ruido. Está claro que ninguna crisis diplomática. Es decir, tontería, claro. Pero si es la versión oficial del gobierno. Eso es ruido, eso es ruido. Es la versión oficial del gobierno. Eso es ruido. Que ha resultado un análisis. La pregunta, la pregunta, la pregunta es, si aquí han venido a hablar de fondos, pues claro, aquí se desvió luego el tiro. Oh, fondos, fondos para ayudar a los bolivarianos, a Podemos. ¿Y si no es a Podemos? ¿Y si fuera al propio PSOE? ¿Al PSOE? Por lo tanto, es difícil que puedan explicar eso. Y como luego hay periódicos que se dedican al momento que ven una coleta y dice, ese es el culpable y le echan todo encima, entonces al final estaremos buscando 700.000 euros que se le ha dado a Podemos cuando a lo mejor hay decenas de millones por otro sitio que se nos están escapando. El PSOE tiene que dar estudiaciones. ¿Sí vas a decir? Yo quería revolver un poco el panorama. Revuelve, revuelve sin miedo. Y como ya hay barro en la prensa, pues llenadlo todo de barro ya. Con una actitud un poco cínica y pidiendo vuestra complicidad. Hoy el país saca que no sé cuántos miles, cientos de miles de euros han ido a diputados de Vox, de gente de Irán. No, a diputados de Vox no, que la financiación para la creación de Vox fue inicial. Han sacado Irán. Que cuando Alejo Vidal Guadras crea Vox tenía financiación de la oposición al régimen de los ayatolas con sede en París. Es casualidad que salirán, sale Venezuela. Yo tengo una propuesta del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y además el primer partido en España en número de militantes. Si la venezualización o la nacionalización del conflicto venezolano le beneficia estar ahí pendiente todo el tiempo. Yo lo digo por lo siguiente, yo hago un paralelismo. Yo creo que el Partido Popular, y esto lo hago desde el punto de vista estratégico, porque todo es estrategia hoy día. No sé si está en el síndrome de 2004 todavía. Aquí nos podemos tirar dos horas hablando si hay conexiones entre Pablo Iglesias y un ministro venezolano, pues eso lo tendrá que resolver la justicia. Ya ha resuelto algunas cosas. Pero lo que no sé yo es si el Partido Popular está cayendo en una trampa de un asesor aúlico, que no es asesor oficial de Pedro Sánchez, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 enfrentó varias crisis. Una, la del 11M. Había una serie de periódicos que decían que podía haber una coincidencia, una coalición de autoría en la que el PSOE estuviera implicado por una serie de atentados, de los cuales habría salido beneficiado. ¿Cuál fue el resultado de eso? Un juicio y una victoria electoral en 2008 del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que maneja muy bien la comunicación y que tiene satélites comunicativos muy cualificados. Yo veo que está pasando ahora mismo lo mismo. Estamos hablando de Guaidó, estamos hablando de Venezuela, pero ¿qué está pasando al mismo tiempo? Se aprueban a su vida del salario mínimo. Yo veo que el Partido Popular, como partido mayoritariamente liberal, está perdiendo una ocasión y termino. Después de la victoria ideológica del neoliberalismo, desde el año 76, los gobiernos de Thatcher, los gobiernos de Reagan, las tesis principales en el Banco de España son liberales. Ahora mismo el discurso debería orientarlo a la economía y no caer en estas trampas. Eso hizo Rajoy y le costó luego la escisión. Pero mira, yo por completarle un poco, es que son fijaciones de la derecha, de verdad. Yo no sé si son fijaciones de la derecha, porque caen en la trampa. ¿Cómo se les ocurre sacarlo de si el avión, es decir, esta en realidad no tenía por qué aterrizar? Pero bueno, si es que el PSOE no podía estar diciendo, hombre, señores de la derecha, en la época de la que aterrizaban los aviones de la CIA con secuestrados, y eso está visto en los tribunales, con secuestrados, ya no había dicho nada. Y la Unión Europea callada, porque era cómplice. Porque de la Unión Europea, si queréis, hablamos de los crímenes de la Unión Europea. Es decir, yo, ¿qué le diría a la derecha? No caigas en estas trampas, hombre. No caigas en el ruido. En todo caso, pregúntate, oiga, ¿de qué hablaron ustedes? ¿Fue una reunión oficial, no fue oficial? Bueno, eso lo están preguntando. Claro, no, pero repasa las preguntas. Para que no responden. Repasa las preguntas. No responden. No, nos metemos en el ruido. No, a ver, bueno, yo, contestando un poco a todo, y como el tema de Venezuela, afortunada o desafortunadamente, lo conozco muy de cerca, yo te voy a comprar una parte del discurso. Es decir, la estrategia socialista de comunión, en general la de la izquierda, es bastante buena. Es un mantra que repetimos muchas veces, pero es verdad. Se movilizan mejor y con más cantidad, ¿no? Pero yo te la compraría, por ejemplo, con el caso del PIN parental, que no tiene ningún sentido en un momento en el que se estaba aprobando la nueva fiscal general, etc. Pero esto de Venezuela no puede ser. Porque, mira, es además una falta de, y no lo digo por ti, pero digo que es una falta de respeto hacia los miles de exiliados venezolanos que desgraciadamente tienen que salir huyendo de su país precisamente por el régimen totalitario de Maduro. Y digo totalitario, lo digo con todas las letras, porque es un régimen que no permite unas elecciones en libertad. Hemos visto cómo se trataba de impedir a Guaidó el acceso a la Asamblea Nacional. Eso es bochornoso. Simplemente por ese acto ya debería estar injustificado que el presidente del gobierno de España o el ministro fuera a recibir a parte de ese gobierno que impide que haya unas elecciones legales, que impide que un diputado en Venezuela vaya a asista a la Asamblea Nacional. Pero es peor. Hay seis diputados, seis en el exilio ahora mismo aquí en Madrid, que no pueden votar en la Asamblea Nacional de Venezuela porque han tenido que salir huyendo de Venezuela porque, lógicamente, si no les esperaba la cárcel o les esperaba vete tú a saber, como ha pasado a algunos amigos de Juan Requesens, etc., etc., que se han caído de repente desde una cárcel de un sexto piso estando en el primero encarcelados. Luego, evidentemente, aquí hay una desafección profunda hacia lo que está sucediendo en Venezuela que no es un país cualquiera para España. Ellos nos consideran su patria madre y nosotros, desde luego, tenemos unos vínculos, si no en Canarias, todos lo sabemos, los vínculos que tenemos estrechos con Venezuela. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que, y yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo, que esto se produce a finales de año, este encuentro furtivo, no dice nadie nada, y probablemente es consecuencia de las informaciones que estaban saliendo a la luz, como todos sabemos, a resultas del asalto a la embajada que todos conocemos, etc., etc., porque es como consecuencia de ese hecho. Y luego nos encontramos ya el sumum, el culmen, que viene aquí, Juan Caído, un presidente reconocido por el propio presidente del gobierno, y es que no quieren ni recibirlo, habiendo salido recientemente esa información. Por tanto, uno, yo no creo que ni mucho menos hayamos caído la derecha, denominándolo así, porque no creo que sea como tal, porque el sábado pasado, en la manifestación de Sol a favor de Guaidó contra el régimen de Maduro, te puedo asegurar que el 80%, bueno, quitando a la gente que pudiera haber del PP o de Vox, el 80% de los venezolanos, o de Ciudadanos, el 80% de los venezolanos que había ahí, son socialdemócratas, porque los grupos principales, el primero Justicia y Voluntad Popular, que son los partidos principales de la oposición de Venezuela, forman parte de la Internacional Socialista. Luego, evidentemente, no es caer en la trampa de vamos a lanzar esto frente a lo otro, es un problema gravísimo y es dramático que haya habido una reunión furtiva a resulta de una información que salió sobre una financiación, no sabemos ni la cantidad ni los nombres, y una intervención de los equipos especiales españoles, en esa embajada, para vete tú a saber qué, porque todavía no se ha aclarado. Y lo que es peor, no hubo una intervención, no hubo un intento de asalto, que lo han denunciado los propios... ¿Quién? ¿Los golpistas del gobierno boliviano? Ah, y... Sí, los golpistas, los golpistas esos. ¿Que son golpistas? Sí, los golpistas, sí. Bueno, pues yo opino completamente distinto, pero la realidad es que el intento hubo, porque además es que ha sido declarado por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad que desplazaron allí a un hombre. No, no, no estoy reconocido por las fuerzas de seguridad. Ah, no, no he reconocido que desplazaron, se ha salido del propio aeropuerto. Que unos geos... No, ah, dices tú lo de Bolivia, yo decía lo de Bolivia. Claro, yo digo lo de Bolivia, claro, fueron geos, bueno, geos. Son unos geos, y cuando tienen que salir de coche, tienen que poner el pasamontañas, porque así lo obliga el protocolo. Pero eso es lo que tú piensas, y como yo sé cómo caza la perrita, como dicen en mi pueblo, y cómo ha funcionado, bueno, te vuelvo a repetir, el 80% de los venezolanos que había en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol el otro día, son socialdemócratas. Que sí, que sí. Entonces, si es sí, no es una cuestión de fijación de la derecha, es un problema que hay de totalitarismo en Venezuela, que ha financiado al Partido Socialista Obrero Español, y que han tratado de alguna manera de llegar a un acuerdo para que eso no salga a la luz. Eso es lo que ha ocurrido. Y lo que es peor, es que vamos a hablar de financiación. No, no, no hablo de financiación. Hablamos de la congaza de Nauera, el Partido Popular. Bueno, ya volvemos ahora, y ahora el y tú más. Si queréis, pues acá otro tema. Tiempo, tiempo, señores, tiempo. Vale, vale. Tiempo, tiempo. Gracias, gracias. Gracias, Barba. No se sabe la que estamos hablando. Señores, silencio. Barba, que no te han dejado hablar. Vamos a ver, yo sugiero una cosa. Vamos a pensar en cualquier dictador, de los muchísimos que ha habido en los últimos años en el mundo. Vamos a meternos en Google y vamos a poner cualquier presidente del gobierno que haya habido en España y cruzamos su nombre y buscamos por imágenes. Y nos vamos a encontrar a Aznar con Muammar el-Gaddafi y nos vamos a encontrar a Zapatero con el otro. Y tendremos que aceptar como... Y tendremos que aceptar como... Al rey de España con el rey de Areve Solita. Pero a ver, pero vamos a ver. Es que no he terminado de hablar antes. Es que lo que no se puede es insultar la inteligencia a los españoles diciendo que se ha reunido... Primero, un ministro que miente seis veces debe dimitir. Como pasó con el señor Soria, que mintió una vez y dimitió. Y el señor Avalosa está insultando la inteligencia a los españoles. Porque, mire usted, claro que te puede reunir. Puedes hacer lo que quieras. Luego ya el español que decida. Pero no insultes en la... La mayor mentira que ha habido en 40 años de democracia ha sido, míreme a los ojos. Hay armas de destrucción masiva en Irak. Y no dimitió. Vale. Dejamos de remover y abrimos un poquito el debate. Señores, gracias. A ver, señor Barba, usted... Creo que le dejan decir algo en la mesa. Creo que me dejan. Denle las gracias. Y dicho esto, la situación, Borja, totalmente de acuerdo, es desastrosa en Venezuela. Desastrosa. Y eso lo sabemos todos. O sea, se supone que formalmente sigue siendo una democracia Venezuela, pero la degradación es absoluta ahora mismo a nivel institucional en Venezuela. La crisis económica es tremenda también. Todo eso lo sabemos, lo que está pasando en Venezuela. Pero el punto es por qué estamos centrando tanto el foco en Venezuela a nivel mediático en España. Y para mí, claramente, esto está dirigido contra este gobierno que tenemos ahora mismo y especialmente contra Podemos. O sea, es una focalización específica con un interés muy claro de perjudicar la imagen de Podemos. O sea, yo lo veo más claro que el agua. O de desenmascarar la auténtica afiliación de los miembros de nuestro gobierno. Bueno, evidentemente, eso es una interpretación. La interpretación... Pero por eso tú preguntas, ¿por qué nos centramos en Venezuela? Porque los que han entrado en nuestro gobierno son agentes... El régimen de Maduro ha financiado a Podemos es un hecho. No hablemos todos a la vez. Hablad vosotros si queréis, ya me callo yo, pero uno a dún hacedlo, por favor. Tenemos otra interpretación. Y luego, el tema de por qué la Unión Europea pues tiene también esa focalización en el tema venezolano que ha emitido esas sanciones. Pues está clarísimo. La Unión Europea está actuando como un súbdito de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene su interés geopolítico en hundir el régimen chavista, el régimen bolivariano. ¿Por qué? Pues porque Venezuela tiene los mayores recursos petrolíferos del mundo ahora mismo, las mayores reservas. Eso está clarísimo. Y Estados Unidos, ahora mismo eso lo está controlando Rusia y Estados Unidos quiere controlarlo. Eso no quiere que lo controle Rusia. El hecho de que el régimen de Maduro esté machacando a la población venezolana no nos debe preocupar. Pero si he empezado por ahí. Sí, sí, pero eso no nos debe preocupar. Pero eso está pasando en tantos países que lo que nos preguntamos es por qué nos focalizamos ahí. Hombre, te he puesto el antecedente. Venezuela nos considera su patria madre. Hay vínculos que no se pueden perder. Bueno, bueno. Hay vínculos que, claro, si es que si ponemos en tela de juicio absolutamente todos los valores morales, pues entonces, lógicamente, tu argumento tiene razón. Es decir, si ya no consideramos el vínculo estrecho de España con Venezuela... Y con Chile también... Bueno, no, no es exactamente... No es lo mismo, no es lo mismo. Y con Argentina... No es lo mismo. Con Venezuela sí, pero con Chile no. Bueno, con Chile también, pero con Venezuela expresamente. Igual que lo teníamos con Cuba. Bueno, y con... Igual que lo teníamos con Cuba cuando entró Fidel Castro expropiando en la Revolución Cubana a los españoles que había ahí. Y con Argentina también y cuando estaba en la dictadura de allí... El relativismo de la izquierda lo tengo muy asumido. Y convivo con ello, así que no te preocupes. Pero lamentablemente ese relativismo moral que practicáis no nos lleva a la situación en la que estamos en estos días. No es el relativismo moral. Es intentar ver las causas de... Bueno, es vuestro... Mi impresión es que es un relativismo galopante. Porque claro, efectivamente es lo que dice. Él dice, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué nos focalizamos tanto en Venezuela y no en tantos y tantos problemas que a lo largo de los años ha habido en toda Hispanoamérica? Ha habido muchos, ¿eh? Desde golpes de Estado, guerrilla, terrorismo... La presidencia de los intercambios comerciales es absoluta y la venta de fragatas a Venezuela con Anar y Bono... Vamos a ver. No, eso lo hizo Bono. Por una respuesta. La venta de fragatas la hizo Bono. Oye, ahora... Y ahora está hablando yo, ¿eh? Pero bueno, se ha dicho la venta de fragatas... Pero la venta de fragatas fue de Bono. Y el señor... Aquí lo que está claro es... Hombre, vamos a ver. En la política internacional priman los intereses. Eso lo tenemos claro. Tanto es así que ahora tenemos un país destruido como era Libia que se hizo por razones humanitarias. Priman los intereses. Y a España la ha interesado y tenía relaciones con el Estado chavista por muchas razones. Entre otras, efectivamente, por ejemplo, que sacó a Navantia del cuasi-cierre con el contrato de cuatro fragatas. Pero el señor Bono... ¿Qué pasa? Que no había que haberlo hecho. Era mejor traer a Navantia. A ver, vamos a ver. Porque había que defender a los partidos buenos a los de la intervención socialista. Yo tengo mi visión de eso. No le hicimos un flaco favor a Navantia. Porque pagar con dinero público unos malos resultados empresariales es un flaco favor a la empresa, aunque sea medio estatal. Con dinero público y se trató de pagar con Venezuela. Eso ya es. Pagó Venezuela. Bueno, pues... ¿Con dinero público? No, pero... ¿Con dinero público venezolano? Ha cambiado otras cosas que aportó el de España. Lo que sí nos podemos preguntar es si no se cayó alguna comisión de aquella fragata. Pero eso no lo sabemos. No lo podemos demostrar. No tenemos documentación. No lo podemos decir. Lo podemos suponer, pero no lo podemos decir. ¿Vale? Porque dices... No lo sé. Lo que sí es cierto es lo que son los intereses internacionales. Y eso es lo que debería de primar. Y aquí, cuando yo prefiero a la derecha, ha sacado una especie de cruzada con el asunto de Venezuela que no digo que no tenga sus razones. Que no digo que no sea más o menos importante. Pero que a mí me salte inmediatamente lo que dice y el compañero. Es que ¿por qué el foco con Venezuela? Es decir, ¿por qué el foco con Venezuela? Pues es evidente. No, no. Si yo lo tengo, lo tengo evidente. Es evidente para todo el mundo. Porque en el gobierno del reino de España hay una serie de personas metidas en ese gobierno que han actuado como agentes de Venezuela. Punto. Por eso nos interesa Venezuela. No, pero ya era previo. Era previo ya al gobierno de Pedro Sánchez. Ya, ya. Pero ahora interesa mucho saber qué relaciones hay entre el gobierno de Pedro Sánchez y qué hace el señor Ábalos y a ver si hay dinero bolivariano para el PSOE, efectivamente, como bien has indicado, sabiendo que ha habido financiación al parecer de países bolivarianos para la gente de Podemos. Pero es independientemente. Pero por eso, tu pregunta es, ¿por qué interesada tú ahora? Por lo que te acabo de decir. Evidentemente. Luego todo lo demás, tenéis razón en todo. El dinero es independientemente si el régimen era bolivariano o era de otro tipo. El tema es, ¿ha llegado dinero o ha habido acuerdos por el cañado de dinero? Eso es lo importante. Y la preocupación no, si el régimen era esto o no. Y la preocupación es tener en España gobernantes parecidos a los que han dejado Venezuela y son los chomos como lo han dejado. Que Pablo Iglesias fundamentalmente es agente de sí mismo. Vamos a dejar las cosas claras. Y de sus propios intereses políticos. Y de su función política. Y económicos. De quien cobre. Claro, y económicos. Que tiene unos ciertos intereses. Y será agente de quien cobre. Que Pablo, perdón un momentín Andrés, que acabo en un segundo. Que tiene unos intereses también, una ideología, por supuesto que la tiene, que quiere hacer unas tibias reformas sociales y económicas del país, pues también te lo compro. Tibias, has dicho. Sí, tibias. Para mí, tibias, joven. No sé si el salto de Vallecas haga la pagar. Es bastante tibio. Bueno, Andrés, ya te lo compro. A ver, Andrés quería decir algo. Depende de lo que entendamos por financiación. Hay una práctica poco conocida en las universidades, no sé si españolas o madrileñas, que es la asesoría a países latinoamericanos. Pero no solo este señor y este otro han asesorado a Venezuela y Bolivia. Es que es un sobresueldo que se llevan muchos catedráticos de universidad. Y a lo mejor una investigación interesante podría ser esa. Y nos permitiría ver la gran cantidad de gente que está asesorando llevándose un sueldecito y nos permite ofrecer un punto de vista muy abierto sobre una élite que es la universitaria. Y cuánta beca Fulbright y Jane Georgetown se dan. Claro, pero es que eso, mira, yo ahí estoy de acuerdo. Pero el matiz es que ellos son políticos. Entonces, claro, frente... No, no hay políticos. Bien, yo no lo sé, pero lo que sí hablo de la beca de asesoramiento y de observadores internacionales que no son políticos. A partido a países de todos y no políticos. Y que... Pero ya, pero es que los políticos están en el foco y es otro concepto distinto y por tanto hay que indicarlo. Y volvemos a lo mismo. El concepto y el temor y decimos que por qué se saca, bueno, pues me parece estupendo. Pero cuando España es el país de Europa en el que más exiliados venezolanos hay que vienen contando sus miserias y que resulta que han mamao de ese régimen los actuales miembros del gobierno de España, pues a mí como español me preocupa. No lo relativizo, no es una interpretación, sino es una preocupación fehaciente. Han arruinado un país en el que tú mismo has dicho cuál es el nivel de inflación, en el que es el país con mayor delincuencia junto con El Salvador de toda América, de Sudamérica y en eso no quiero que se convierta mi país. Y voy a luchar con ruido todo lo posible frente al relativismo moral. Es un país... Es que tú crees que esto nos va a implantar una república bolivariana. Bueno, dales tiempo. No tienes que decir, hombre. Bueno, ya ves. Borja, es un país quebrado y en la Comunidad de Madrid donde hay ahora una mayoría fuerte, donde hay una presidenta que se llama Isabel... Diezayuso, tiene la oportunidad de poner fondos para contribuir con empleo y con fondos a la integración de todo eso venezolano. Vamos a ver. No es la solución al país. No, escúchame. Pero sí es una ayuda. Vamos a ver. Es que, es decir, como esto solo ven y cuentan en una parte, el señor Guaidó tiene que dar explicaciones de los 435 millones de dólares entregados por la USAID para Venezuela. Porque aquí hay militares venezolanos, de sectores exiliados en Colombia que están tirados en la calle. Tirados en la calle. Mientras han llegado cientos de millones de dólares de ayuda a la oposición, oposición toda, además de la Internación Socialista, la agenda globalista, que no se sabe y Leopoldito López en la Embajada Española. Eso tampoco se dice. Pero es que tú estás con el Itumas, lo tienes muy en cartera. El Itumas, no. El conflicto en Venezuela. Está justificando entonces la tiranía de Maduro. Porque Guaidó ha hecho no sé cuánto y lo ha hecho no sé qué. Lo que me refiero es que el conflicto en Venezuela tiene partes. Es que, madre mía. Y es un conflicto y en el que intervienen también agentes extranjeros. Esto no es la cosa de... Pero vamos a ver. Tienes a Rusia manejando todas las explotaciones petrolíferas. Pero ¿qué pensás? Claro, y China quiere ahora. Que Maduro y la Delti que mantienen a los treinta y tantos millones de venezolanos que se han ido a partir. Yo hablo de la realidad social que se ve en Venezuela. Decías tú antes que no sé si lo has dicho en tono de sorna. No, no, no lo he dicho en serio. Pero es un brindis al sol lo que acabas de decir. Evidentemente, no puede ser pretender que la Comunidad de Madrid sostenga a un país entero. No, no, no. Evidentemente. Por eso. Entonces, lo que es lógico, lo primero que hay que exigir es que un venezolano cuando vaya a votar cuando vaya a votar cuando se está tan preocupado de la ecuanimidad social cuando un venezolano vaya a votar no tenga a tres al lado con un palo mandados por Maduro antes por el pajarito por Chávez mandados por Maduro para ver qué vota. Venga, hombre. Ah, que eso es mentira. Tú lo sabes que es mentira. Sí. Pregúntale a los seis diputados exiliados. Pregúntale a los... Pregúntaselo. Están encausados y han salido por supuesto. Están encausados. Como es mentira que a Guaidó no se dejara entrar el otro día en la Asamblea Nacional. Es mentira. Tienes que hacer un día un monográfico con los diputados para ver si están encausados por el orden y mando del señor Maduro. Es mentira. Sí, claro. Encausados por un tirano. Encausados por un tirano. Declaraciones de un propio hombre de Guaidó dentro de la Asamblea dicen, hombre, si no han entrado así es porque no han venido. Mira, yo os daba... No entró porque iba con otros diputados que no podían entrar. Y entonces él se negó a entrar. Pero pudo haber entrado si hubiera querido. Ah, claro. Montó el circo y luego en la emisora de radio para salir de nuevo... Madre mía, menos mal que hay imágenes que testimonian eso. Claro, no, no. Si estas son las imágenes. Es que yo tengo las imágenes y las ponemos aquí cuando queráis. Sí, sí, claro que sí. Con las declaraciones... Pero con los seis diputados y tú con ellos y que te contara. Y luego iros un par de meses a Venezuela. Y luego también habría que ver qué parte de la crisis económica venezolanda es responsabilidad de la sanción. Es la teoría del mal estudiante. Es la teoría del mal estudiante. No, es la teoría de Cuba. No, la pobreza en Cuba es por culpa del mal estudiante. Es la teoría del mal estudiante. Es muy sencillo. Quita el bloqueo y a ver qué pasa. Sí, sí, la teoría del estudiante. Si esto es propaganda del castrismo se quita el bloqueo y a ver qué pasa. Si esto es propaganda del madurismo se quita el bloqueo y a ver qué pasa. Pero hay una cosa que se cumple casi siempre. Cuando los regímenes autoritarios, totalitarios, no nos paramos en los matices. Se enrocan, resisten mucho más. Hombre, claro. Los bloqueos siempre favorecen a la élite dominante. El régimen venezolano se enroca, pero ha vivido y esperemos que ahora con la figura de Guaidó que no es una figura que especialmente a mí me llame la atención a pesar de que ahora se trata de denostarlo, no me llama especialmente la atención. pero lo que sí quiero es que haya un líder único en la oposición venezolana. Tanto Chávez como Maduro se han beneficiado del dislate que ha tenido hasta la fecha la oposición venezolana. No han estado unidos, no han sabido luchar contra la tiranía del poder y mientras tanto la sociedad ha ido decreciendo. Sino que pregunten a todos los exiliados de a pie que tuvieron que emigrar recientemente, hace unos meses, no tanto, con auténticos dramas familiares cruzando la frontera a Colombia. Es lamentable que en España todavía pensamos así. ¿Tú sabes cuantos refugiados que había en Colombia? Los colombianos que había en Venezuela. Yo sé... Es que ya empiezas con el y tú más. Siete millones. Bueno, pues eso, nada. Lo que ha pasado en Venezuela es nada. Que no estamos hablando de una cosa que... Nada. Ríete tú del comunismo de Stalin. Lo que ha pasado, nada. Lo nunca he visto en el planeta Tierra. Ya, ya. Hombre, no. Es la justificación de las tiranías y mientras los socialistas... Bueno, yo sé si eres socialista pero de luego muy de derechas no eres. Mientras la gente que pensáis que todo lo que dice la derecha es decrépito... No. Vais a justificar siempre a través del relativismo moral. Es que no. Es un insulto a los seis diputados y no me gusta como español escuchar a interlocutores aquí que estén avalando que seis diputados hayan tenido que salir del país y tengan que... Este señor sí. Y tengan que votar. Sí, causado por un tirano que ha decidido con un dedo encausarlo. Eso lo dices tú. No, bueno, claro. Maduro es evidentemente chiquito de la cántara. No, hombre, no. Guaidó. Pues lo que... No, Guaidó no está gobernando. Se autoproclamó en una silla ahí en la plaza. No se autoproclamó. Se autoproclamó. Le votaron. No, ¿quién la ha votado? Le votaron. ¿Quién la ha votado? Le votaron. ¿Quién la votaron? Le votaron y lo reconoció el presidente de España. Lo reconoció el presidente de España. Menos malo. Para que cualquiera pueda expresar libremente su opinión. Hay otras cadenas donde no pasa, pero bueno, están en su derecho. Para eso tienen ustedes el mando a distancia y por tanto son soberanos. Algunos sí pensamos que Nicolás Maduro es un tirano. Algunos sí pensamos que es injusto que nuestros hermanos venezolanos se estén muriendo de hambre. Y algunos sí pensamos que es un desastre que se estén violando sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Tampoco nos gusta que haya miembros en nuestro gobierno que tengan oscuras relaciones con determinados regímenes bolivarianos, pero insisto, esto es un espacio de libertad y escuchamos absolutamente a todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa. De inmediato volvemos para decirles ¿se acuerdan ustedes de aquella persona que ayudó a Pedro Sánchez a escribir su libro? Bueno, en realidad que le escribió el libro. Bueno, pues ya tiene su recompensa. La ha nombrado directora de Deportes de España. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malika. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de raro. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto del canal. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Y la verdad es que hay determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como pueda ser nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los que sí podemos actuar para mantenernos en condiciones. Eso es llevar una dieta y un estilo de vida saludables y realizar un cierto ejercicio físico con algo de regularidad. De Bicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide de Bicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o en el 914460000 o también en parafarmaciamundonatural.es Y les contamos el gobierno en el Consejo de Ministros de hoy ha procedido a diversos nombramientos y por ejemplo ha nombrado como nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes y Secretaria de Estado para el Deporte a Irene Lozano. Lozano sustituirá a la excampeona del mundo de esquí María José Rienda a la que se ha comunicado su destitución con una llamada telefónica. Lozano es periodista y escritora y recordarán ella fue quien dio forma literaria al libro de Pedro Sánchez Manual de Resistencia tal y como reconoce el propio presidente del gobierno en el prólogo del libro. Hasta la fecha estaba al frente de España Global con rango también de Secretaría de Estado y donde su principal cometido estaba siendo rearmar la imagen internacional de España combatiendo la propaganda del independentismo catalán. Irene Lozano se incorporó a las listas del PSOE procedente de UPID. Bueno, ¿qué te parece? Es un movimiento de puerta giratoria interministerial por llamarlo de alguna forma. ¿Qué significa? Sí, pasa de una Secretaría de Estado a otra Secretaría de Estado. Sí, pero le mantiene... Quizá está más pintona, más llamativa. Yo tengo muchas interpretaciones. El Consejo Superior de Deportes ha sido un trampolín para mucha gente. Javier Gómez Navarro o sonará. Fue presidente del Consejo Superior de Deportes que estuvo detrás de Barcelona en el 92. Luego fue ministro de Comercio. Es un gran empresario español. Duty Free y otras grandes empresas. Estarán cinco o diez consejos de administración. No digo que ir en el Lozano. Tiene un perfil muy técnico, muy empresarial. Vaya a seguir esa carrera. Pero no suena más a pago. Ya que tú me escribiste el libro, yo te lo pago así. Es que las élites que nos gobiernan son cohesivas, están relacionadas por intercambios y puede ser uno de ellos. Pero yo, aparte de esa, veo otra interpretación. ¿Por qué politizar el Consejo Superior de Deportes? Porque Irene Lozano tiene un discurso muy antiindependentista. Ella está comprometida con la lucha contra el nacionalismo y así tiñó la España Global, que antes era la marca España con un componente más empresarial que ahora vuelve ese componente empresarial con el nombramiento de Manuel Muñiz. Yo creo que esto vuelve a ser un poco la batalla de las banderas. Batalla de las banderas que creo que sigue la estrategia de Zapatero 2004 en la que frecuentemente el Partido Popular cae enfangado y no suele salir bien y posiblemente las victorias de la selección española en distintos deportes que yo espero que se sigan produciendo van a tener un tono más político. Lo veo desde el punto de vista de la estrategia política y creo que esta persona tiene una cualificación y una inteligencia como para hacer esto. Esto no está ni bien ni mal, pero yo lo veo desde el punto de vista... O sea, veo esta doble interpretación. Esta persona sigue en las élites políticas burocráticas y además va a poder dar este tono, a lo mejor me equivoco, pero creo que va a haber un tono más politizado a los acontecimientos deportivos. Para ello también hay sinergias con medios de comunicación. No me lo había planteado. No sé si os acordáis de los años de Zapatero, las victorias de la selección española pues eran muy bien capitalizadas. Sí, pero bueno, pero no era el mérito del gobierno, no era el mérito del gobierno, por Dios. No era mérito del gobierno, pero dice todo, decía el teorema de Tomás, que es un teorema sociológico muy antiguo, que aquellas situaciones que se definen como reales lo son en sus consecuencias y si un gobierno sabe capitalizar una victoria de baloncesto o de fútbol... Les hablábamos antes de la agitación y propaganda, lo bien que la maneja la izquierda, pues ya ven, efectivamente, es que ahora hasta los goles de la selección española son mérito del gobierno socialista. Yo estoy un poco en esa... Bueno, es que del cerdo hasta los andares, igual eso no es muy políticamente correcto hoy día, pero es... Es aprovecharse de la situación, es vender la burra, vender la moto. Yo lo veo desde el punto de vista cínico, de estrategia, yo creo que sí. Yo estoy un poco en esa línea. Aparentemente, esto no deja de ser más que otro movimiento de enchufismo típico de los políticos, y así como lo van a interpretar algunos, y con razón, porque tiene esa pinta, pero yo creo que hay algo más. Es evidente que es una persona de confianza de Pedro Sánchez, le ha escrito su libro, por lo tanto, es alguien de confianza. Y como yo tengo la sensación de que aquí, como dicen algunos, son dos gobiernos en uno, porque hay un gobierno de Podemos y un gobierno de... Yo creo que hay tres gobiernos, porque luego hay otro, otro mucho más en la sombra, que tiene como vicepresidente del gobierno Iván Redondo, y todo un grupo de asesores allí que departen con Iván Redondo, que es quien le dice al presidente lo que tiene que hacer. La tecnocracia de los cópicos, lo llamo yo. Y yo creo que ese gobierno en la sombra, pues es muy posible que esté colocando piezas muy determinadas en sitios estratégicos. Y esta puede ser una de esas. Una persona de confianza de Sánchez, es una persona que mediáticamente puede resultar, la ponen en un sitio muy determinado, que es pago de favores anteriores. Ya lo de la España global era pago, porque al fin y al cabo... Ya lo había hecho secretario. Claro, es decir, entonces quiero decir que aparte del pago yo creo que hay algo más. Y como esto evidentemente lo ha decidido Sánchez, esto no creo que se haya hablado mucho entre las ministros, ministras y ministres, sino que ha salido de Boncloa, mucho me temo que, vamos, yo pienso que estará la mano de Iván Redondo y su séquito ahí detrás, en este nombramiento y en otro mucho que vamos a ver, yo creo. A ver, yo poco que decir. francamente a mí me parece bien que esté al frente un político. Creo que además era necesario porque María José Rienda pasó un poco desapercibida en ese aspecto. Creo que el deporte español merece mucho protagonismo. Evidentemente es un pago de favores, pero a ver, al final en los puestos de dirección y eso no puede ser punible, mete esa gente de confianza. Una mujer que le ha redactado, bueno, no sé si redactado la labor de intrusismo que ha tenido en su libro la desconozco. Le dio forma literaria a su libro. Es que como no sé cómo se define eso. Para pagar un favor puedes hacerle de otras muchas formas, ¿no? Ya, bueno, pero a mí que sea política me gusta, me hubiera gustado y seguramente al resto de los deportistas españoles que tuviera ciertos vínculos con el deporte, pero bueno, lo único que le puedo desear es suerte porque recientemente acabamos de ganar el europeo de balonmano, hemos quedado sus campeones en waterpolo, también me parece que en femenino hemos ganado, creo que ha sido en waterpolo también, en waterpolo, es decir, el deporte español en estos momentos está en un momento de oro, doradito, y creo que es conveniente que lo, desearle suerte y sobre todo empatizar con los... Que el gobierno le saque partido con las distintas federaciones, pero es que eso es verdad, yo estoy con él, es decir, pasa que me hace gracia, claro, pero es verdad, ¿cómo no vas a capitalizar éxitos del deporte, además singulares, ganar la Copa del Mundo y ganar la Eurocopa? Es que eso hay que capitalizarlo, y hay que hacerlo bien, bueno, hay que hacerlo, si ya lo haces bien, ya está algo tremendo, pero... Bueno, no sé si Valen tiene algo que decir al respecto. Me gustaría comentar que yo ahí, creo que me da mucha pena que no sea una persona que tenga conocimientos profundos del mundo del deporte, o sea, el deporte, claro, yo hablo desde mi perspectiva de izquierdas, que me molesta muchísimo esa capitalización que se hace del deporte para fomentar el nacionalismo, no me gusta en absoluto, yo creo que el deporte tiene muchas más funciones, y que ahora mismo está muy abandonado el deporte de base, el nivel de las instalaciones, la atención a los niños, está muy, muy desatendida, y yo dudo mucho que esta persona vaya a hacer nada por eso, la masculinización del deporte, aunque ha habido progresos para dar más protagonismo a las mujeres, yo creo que también es muy preocupante esa masculinización que hay del deporte, y deberían darse muchos, muchos pasos en ese sentido. Tenemos muchas campeonas, y efectivamente nuestros equipos femeninos, tanto de fútbol, como de baloncesto, como de water polo, nos están dando grandes alegrías. Como te digo, se han dado pasos en ese sentido, pero la masculinización es muy, muy preocupante con el protagonismo que se le da, el caso del fútbol es paradigmático, y me gustaría comentar que yo creo que sí que una persona que ocupa un cargo tan importante como este debería ser especialista en ello, pero más preocupante todavía, que yo creo que es el caso del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ahora tenemos el coronavirus encima, que posiblemente ya hay un caso en el País Vasco de coronavirus, y este señor que es filósofo hablaba en el hospital clínico un ingresado yo que soy del sector sanitario y conozco las complejidades que tiene la sanidad, me gustaría saber este señor qué va a hacer, qué va a hacer al respecto y qué clase de instrucciones puede dar, o sea que no, no, el tema de, hay determinados campos en que hay que ser especialista en ello. Y aprovechando que tú eres especialista en economía, me interesa hablarte del paro, porque debemos decirles que la ralentización del mercado laboral en España parece que es un hecho, el desempleo apenas se redujo en 112.400 personas en los últimos 12 meses, es el menor descenso anual desde 2012 según la encuesta de Población Activa. El mercado de trabajo español del último trimestre del año pasado todavía acusaba la inestabilidad política provocada por la persistencia de un gobierno en funciones, pero la investidura de Sánchez no ha supuesto de momento una mejoría ante un enfriamiento que parece generalizado en toda la eurozona. Así que, Barba, ¿qué pasa con el empleo? Me gustaría decir un par de cosas. Lo primero, que sí que es cierto que se ha creado menos empleo, pero se han creado, tenemos 402.300 ocupados más según la EPA durante el año 2019. Es el menor crecimiento del empleo desde que se inició la recuperación, pero aún así, viendo cómo era el entorno internacional, a mí me parece que ha aguantado relativamente bien la economía española. A destacar lo que he dicho antes, que todavía estamos lejos de las cifras de empleo del año 2007, esperemos que en dos años más a este ritmo las alcancemos, ojalá, y que destaca sobre todo eso que has dicho, que es muy significativo, porque se ha creado tanto empleo, que es mucho, todavía 400.000 personas, pero, sin embargo, el paro se ha reducido muchísimo menos, casi la cuarta parte, porque está viniendo muchísimo extranjero a España otra vez. O sea, el aumento del número de extranjeros que vienen a España es tremendo y esto con casi un 14% de paro que tenemos, lo que nos está hablando es que en España hay un desacoplamiento tremendo entre las necesidades de las empresas, entre las necesidades del sistema productivo y la fuerza laboral y ahí debería tener un papel muy importante las administraciones públicas y no están cumpliendo con ello. No puede ser también población española de aquí desanimada que al ver la recuperación, incluso la subida del salario mínimo dice, oye, voy a buscar trabajo ahora. No, no, no. Es despreciable esa cantidad. El aumento de la población activa no ha sido importante, ha sido solo 0,13 puntos el año pasado. Yo estoy de acuerdo, solamente hay que, hay los determinados sectores en los que está viniendo mano de obra de fuera, es decir, yo hace muy poco estaba en los grandes viñedos de Madrid y toda la recogida de la uva se hace con mano de obra de fuera porque no hay mano de obra española, no hay mano de obra. A ver, los datos, lo decías tú, los datos no son buenos frente a 2012 pero es verdad que la coyuntura europea no son malos, no son malos. Eso sí, veremos a partir de ahora con la nueva reforma laboral, con la reforma, el salario mínimo y las matices o los cambios que hay en la reforma laboral porque es cierto, lo que he dicho antes de Fernández Nevada es un ejemplo claro, es decir, el salario mínimo a lo mejor en Madrid afecta muchísimo menos de lo que puede afectar en Extremadura. Puede afectar muchísimo menos lo que puede afectar Extremadura y luego señalar el dato que es importantísimo por lo menos para la Comunidad de Madrid y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, ese 85% de creación de empleo frente a la creación total. La Comunidad de Madrid ya va añadiendo ganancia a lo que ya tenía de ganancia, es decir, es como él va sacando cada vez más ventaja, es decir, bueno, no, pues está bien, es decir, no digo, yo no que está bien, pero... Eso no se interpreta. Ese es el polo atractor de las grandes metrópolis y de la... que es normal, pasa en todo el mundo. Hay otro factor que hay que tener en cuenta que ha calculado economistas de comisiones obreras, bueno, puede contrastarse, que no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de capitalismo. La subida del salario mínimo ha afectado a una serie de personas que tienen lo que se llama una propensión marginal al consumo muy alta. Si yo gano 700 y me lo suben a 900, me lo sigo gastando todo. Eso... Se ha calculado... En 2.000 millones de euros de entrada en materia de consumo, eso también tiene un efecto que tenemos que tener en cuenta. De toma de yo, a mí lo preocupante es la tendencia. Es decir, si la tendencia es que se produce un crecimiento pero ya es el menor de los últimos X años, si el año que viene se produce otro crecimiento pero es menor... No te preocupes, se está reactivando el ciclo debido al fin de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Yo creo que vamos a tener un buen año para el empleo. Es decir, se está reactivando el ciclo pero estamos hablando de ciclos muy cortos. Yo... Bueno, está por ver. Nos estamos alegrando con pequeños brotes verdes cuando nos están anunciando una recesión de caballo que se nos viene encima. Así como es algo no lo creo. Tened en cuenta además que viene un año con elecciones norteamericanas... En este momento todos los avisos que nos llegan son malos. Aparte de avisos de que controlamos el déficit y el gasto... Yo creo que fui el primero que dijo en prensa que se había acabado el riesgo de recesión que esto creo que lo dije por el mes de... le hagas caso al ministro de Economía. Y a los economistas tampoco necesariamente, ¿no? No, no. No coinciden. Todos describimos muy bien la historia, todos los economistas. Somos buenos para prever el pasado. Hombre, la economía es una ciencia exacta, ¿no? Dice exactamente lo que el economista quiere. Exacto, ¿no? Ese es el tema. Se nos echa el tiempo encima. Vamos a irnos despidiendo. Juan Carlos Barba, muchas gracias. Un día más por habernos acompañado. Gracias Andrés Villena, Oliver, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que quiera volver algún día. Es un ambiente de libertad. Pero, hombre, como usted ha podido constatar directamente. No, 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 no. Ahora salga y cuéntelo. Cuéntelo, claro que sí. Borja Gutiérrez, gracias por estar un día más con nosotros. Y Juan Antonio Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche, tres forajidos y un pistolero. Un western protagonizado por Lee Marvin que nos narra la peripecia de tres chavales, golfos, deseosos de vivir aventuras, hartos de los malos tratos y la mala vida que deciden unirse a un viejo y legendario atracador de bancos al que consideran todo un héroe. Disfrutarán con sus aventuras, disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Por favor, les damos, trade, ap village, artHS y la mala vida, itter, él es la vida, él es la vida, y la vida, y la vida. Y la vida, Gracias.